¡Hola! Nos alegramos de volver a verte en un nuevo video de Burda en el que te presentaremos el modelo 1B de la portada de la revista Burda Easy número 3, mayo-junio de 2023. Veremos juntos cómo realizar este bonito top adornado con encaje en el escote y el dobladillo, para agregar un lado refinado a este corte simple. También encontrarás una pequeña abertura debajo de la manga para aportar un toque de originalidad. Por el lado de la tela, esta será igual a la de la revista, es decir, un liocel flexible y suave que respeta la norma Ocotex y que encontrarás en el sitio de nuestro socio Cepaolip. Para los materiales, vamos a necesitar diferentes encajes o cintas, entre tela, hilo a juego con la tela, alfileres, aguja para la máquina de coser, tijeras de corte, cinta métrica, una aguja para coser a mano, un lápiz o jaboncillo desastre, bolígrafo y una regla. No olvides tomarte las medidas primero y compararlas con la tabla de medidas que se encuentran en la revista, de este modo encontrarás la talla perfecta para ti. Para este video el modelo fue cosido en talla 36. Recorta o calca las piezas 1 a 4 del patrón número 1 y colócalas sobre la tela, fijándote en el plano de corte. Traza las líneas de contorno sobre la tela, deja los márgenes de costura y de dobladillo que se indican en las instrucciones del modelo y calca las marcas de trazo necesarias para su realización. Corta también la tela de las piezas 3 y 4 y plánchalas. Primer paso, las pinzas delanteras y las costuras centrales. Superpongo las líneas de la pinza, coso siguiendo esta línea y luego anudo los hilos en la punta. Y coloco el medio de los delanteros uno sobre el otro derecho con derecho. Prende con alfileres los márgenes y une la costura centro del frente hasta aproximadamente un centímetro de la punta, haciendo una puntada en los extremos de la costura. Sobrehila los bordes separadamente. Ahora superpongo el centro de la espalda derecho con derecho. Prende con alfileres el margen y luego une la costura centro de la espalda, haciendo una puntada en los extremos de la costura. Sobrehila los bordes por separado. Plancha las pinzas hacia abajo. Abre la costura central delantera y central de la espalda con la plancha. Segundo paso, los hombros con mangas cortadas y las vistas. Coloca la parte delantera en la espalda, derecho con derecho. Prende con alfileres los bordes de los hombros y mangas. Cose los bordes a partir del número uno, haciendo un punto de remate en los extremos de las costuras. Sobrehila los bordes separadamente. Luego abre las costuras con la plancha. Sobrepone las vistas de la espalda con las vistas delanteras, derecho con derecho. Prende con alfileres los márgenes de los hombros. Y cóselos a partir del número dos, haciendo un punto de remate en los extremos de las costuras. Abre las costuras con la plancha. Luego sobrehila el borde exterior de la vista. Tercer paso, el escote y el encaje. Coloca la vista sobre el escote de la blusa, derecho con derecho, haciendo coincidir las costuras de los hombros. Prende con alfileres los extremos. Cóselos y luego piquetea los márgenes en las curvas. Piquetea también el margen hasta la punta del centro delantero de la costura. Coloca la vista hacia el interior y plancha la costura. Fija la vista a las costuras de los hombros y a las costuras centrales delanteras y de la espalda, haciendo unas puntadas a mano. Dobla un borde del encaje, colócalo y fíjalo con un alfiler en el escote, en el centro de la espalda. Sigue sujetando el encaje con alfileres hasta el centro del frente y haz un pliegue en el encaje. Continúa sujetándolo con alfileres del otro lado del escote. Luego termina doblando el otro borde del encaje en el centro de la espalda. Cose el encaje en el escote. Siguiente paso, el dobladillo de las mangas y la costura bajo la manga. Dobla y plancha el dobladillo de las mangas a 0,75 cm hacia el revés y dobla nuevamente a 0,75 cm planchándolo. Prende con alfileres el dobladillo y cóselo al ras. Luego superpongo la espalda y la parte delantera derecho con derecho. Prende con alfileres los márgenes laterales y debajo de la manga. Cose los márgenes a partir de la marca de abertura 4, haciendo un punto de remate en los extremos de la costura. Sobrehila los bordes por separado y abre la costura con la plancha, extendiendo el planchado sobre la abertura de las mangas. Prende con alfileres los márgenes de la abertura y pespunteala. Paso final, el dobladillo de la blusa y los encajes. Dobla y plancha el dobladillo a 0,75 cm hacia el revés. Vuelve a doblarlo a 0,75 cm mientras lo planchas. Sujeta el dobladillo con alfileres y cóselo al ras. Prende el encaje más largo al dobladillo, doblando su extremo sobre la costura lateral. Cóselo a ambos lados. Procede de la misma manera para los otros dos encajes y sujétalos con alfileres a 1 cm de intervalo. Ya está terminada la blusa. Es tu turno, ahora te toca jugar a ti y escoger la variante que más te guste. No olvides mostrarnos tu resultado y compartirlo con otras costureras en nuestras redes sociales. Por mi parte solo me queda decir que nos vemos muy pronto para un nuevo modelo. Burda te da las gracias y te recomienda a sus socios Zepaulí. Gracias por seguirnos y hasta el próximo videotutorial de Burda.